¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? A continuación les voy a explicar cómo pueden hacer el logro de Perseverancia. Como siempre, se van abajo donde dice Misión, luego a su derecha donde dice Logros y le hacen clic en el icono este del hombrecito. Y como ven en la pantalla dice Perseverancia. Te dan 5 puntos de Logros y estas BP, que bueno, son los 5 puntos, los 5 puntos de Logros son los que cuentan. Pero, tiene Misiones, la primera dice Juega 10 partidas semanales en el Campeonato de Talentos, que te dan 5 puntos. Y la segunda dice Juega 20 partidas semanales en el Campeonato de Talentos, que acá te dan 10 puntos de Logros, más 50 Gs. Bueno, en la tercera, juega 50 partidas semanales en el Campeonato de Talentos, acá te dan 3 piezas de cupón y te dan 20 puntos de Logro. Y en la última, juega 100 partidas semanales en el Campeonato de Talentos, acá te dan 30 puntos de Logro, más un cupón de Caja Clásica. En total, sumando todos los puntos de los Logros, son 65 puntos de Logros, si juegan las 100 partidas y completan este Logro. Les dejo ese dato para el que esté interesado. Bueno, para hacer este Logro de Perseverancia, le hacen clic a su derecha, donde dice Partidas, le hacen clic ahí. Antes, quiero aclararles que solamente y únicamente me voy a enfocar en hacer el Logro, ya que si ustedes quieren jugar las partidas, tienen que buscarse gente que esté comprometida a jugar las partidas seriamente y ganarlas. Yo solamente me voy a enfocar en hacer el Logro, porque no estoy interesado en ganar las partidas, la verdad. Solamente quiero hacer el Logro y ganarme los puntos, los Logros. Bueno, para participar, tienen que irse a Grupo y crearse un Grupo. Y si están en un grupo, salganse de ese grupo y creen en su grupo. Para participar en las partidas de esto, solo se necesitan dos integrantes que participen nada más. Así que pueden buscarse a alguien y comentarle si quieren hacer este Logro, si está interesado. Que solamente necesitan dos, nada más. En realidad, tendría que ser seis, pero como les dije, yo solamente me estoy enfocando en hacer el Logro. Que solamente necesitas dos, o sea, dos nada más, dos participantes. Y si quieren enviarle la solicitud a alguien para invitarlo. Obviamente, que si les aparece acá, si les aparece acá para reclutar en los miembros, es que no están en ningún grupo. Y si no les aparece acá, significa que están en algún grupo. Dicho esto, ustedes cuando le envían la invitación, les aceptan y va a estar en el grupo. Una vez que estén en el grupo, lo único que tienen que hacer es registrarse. Como lo voy a hacer ahora, que estos son... Por lo general me di cuenta que empieza cada viernes. Ahora, le voy a registrar. Listo. Y también a este. Empieza los viernes, sábado y domingo. Creo que pueden jugar hasta tres partidas, de acuerdo a cómo, si ganan o no. Como dije, yo solamente me estoy enfocando en hacer el Logro. Yo solamente, lo único que hago, es tirarme y campearla ahí hasta que me maten y ya está ya. Pero si ustedes quieren participar y ganar las partidas, búsquense gente que esté dispuesta a jugar seriamente. Y, por cierto, acá hay regalos. Como ven, en esta cajita pueden obtener este conjunto de caballero blindado. O si no, este casco de caballero blindado, que sería su conjunto completo, que está muy piola, la verdad. De casualidad, me salió esta M4-16 en estas cajitas. Por cierto, ustedes cuando participan en estas partidas, les da una cajita, aunque no hayan matado ni nada. Les da una cajita por participar. Me salió esta de casualidad, que está muy bonita, me gusta a mí bastante. La M4-16, alma manchada. Luego está traje de paseo en la oscuridad, que está muy piola. Estos trajes o conjuntos son algo únicos de este campeonato, que están muy piolas, la verdad. Luego está esta QBZ Yeti, está más o menos, pero lo importante es que es algo único, que están acá nomás. Y tenemos acá el Sartén Yeti. Después lo demás es puro relleno, pura caca, que a nadie le interesa. Pero, como les dije, si ustedes quieren participar, búsquense gente que esté dispuesta a jugar seriamente. Y si no, como les dije, estoy enfocando en hacer solamente el logro que les puede dar y también les da puntos. Que esto de acá cuesta 2.000 puntos. Yo tengo arriba a la derecha, si pueden ver, tengo 302 puntos por participar. Luego te dan esta gavarrita gris, casi que cualquiera se vería bien con este elegante abrigo. Que está piola, va hasta más o menos, algo común, pero... Ese es permanente, por cierto. Esto también es permanente. Esto de acá es temporal. Ojo, tengan mucho cuidado. Si ustedes llegan a tener las suficientes moneditas o a ahorrarse, tengan... Ojo, cuidado. Uff, es que esto está piola, amigos. Esto está piola, conjunto de gallero blindado. En la mina se ve bastante bien. Esto ya cuestan 5.000 puntos. Luego el otro, la más cara, 2.000. Luego esto ya lo tengo. 6.500, creo que esto es lo más caro, parece. Justo me salió lo más caro. Y esta está 5.000. Y esto 2.000. Tengan cuidado. Este es permanente, 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 permanente. Esto es temporal, que duramente dura 7 días nada más. Recuerden que lo temporal no sirve para nada. Pero lo demás es por relleno. Para más información, y no quiero ser largo este video, le hacen clic en el icono este. Así pueden leer tranquilos sobre este evento. Luego, una vez que hayan participado, donde está esto, una vez que hayan participado en su primera partida, le hacen clic acá, se van donde dice rango, que está a su izquierda. Luego donde dice clasificación regional. Luego, a su izquierda, donde dice recompensa de clasificación. Acá les da, como les dije, estas cajitas. También le da un título, que es temporal, sí. Pero lo importante son las cajitas. Acá me dio tres cajitas. Y acá también te dan puntos, que dice juega una partida en la semana actual. Y eso sería todo, amigos. A continuación, voy a abrir las cajitas. Para que vean qué onda, que si me da algo piola o temporal. Bueno. Solamente tuve una suerte con estas cajas de acá. Vamos a ver qué me sale acá. Me salió por acá acá. Y eso te dan al participar, solo al participar por las cajitas. Como les dije, me salió esta M4. La alma manchada. Recuerden, amigos. Una vez que se hagan inscrito en esta... Registrado, mejor dicho. Para participar. Recuerden que, por lo general, esto empieza a las 7. Ahí tienen las fechas detalladas. Y hasta acá el video, amigos. Espero que les haya sido útil. Y de onda agradecería muchísimo que les den un pulgar arriba. Que se suscribieran al canal, que activaran la campanita, que compartieran el video. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos a todos.